Bienvenidos a los sabores de chile, bienvenidos a sabores de chile, bienvenidos a sabores de chile. Bienvenidos a sabores de chile, soy el chef Francisco Mandiola, espero que disfruten este menú de gustación. Chile, al ser un país muy largo, recorre muchos climas y valles. En esa misma extensión abarca la costa pacífica y la cordillera de los Andes, que lo hacen aún más rico. Al ser tan grande nuestro litoral, posee gran diversidad en productos marítimos, como pescados, mariscos y algas. Sus heladas aguas hacen que las especies redoblen sus esfuerzos para desplazarse de un lugar a otro. El resultado son sabores deliciosos e intensos. El Mercado Central es un lugar ícono de Santiago, aquí encontramos la mayor variedad de productos del mar. Pescados y mariscos se pueden comprar, o también comer aquí mismo. Es un punto neurálgico donde la población santiaguina se junta y disfruta bebiendo y comiendo las más diversas preparaciones. Buen ejemplar. Sí. El pez de espada es espectacular. Ahí están, ve los mejillones. Se las puedes comer así crudas, con limón. Con limón. Elegimos nuestro primer plato de entrada, los choritos o mejillones, como se dice en otros lados. Es un producto que nos representa a la gran mayoría de la población chilena. Y lo que hicimos es elegantear un poco, a través de toques cítricos, flora nativa de Chile. Para este plato elegimos el Sauvignon Blanc. Es un vino blanco, generalmente con toques ácidos. No tiene madera como el Chardonnay y armoniza muy bien con entradas frías. No tiene madera como el Chardonnay.